No quiero extrañarte, esto se vuelve un caos Bienvenidos a un nuevo video del canal, en el cual te presentaré la trayectoria artística de la actriz y cantante mexicana Macarena García Macarena García Romero nació un 26 de octubre del año 2000 en la Ciudad de México y realizó su debut en la televisión en el año 2012 en la telenovela mexicana Amor Bravío donde tuvo la oportunidad de trabajar con artistas mundialmente reconocidos como Silvia Navarro, Cristian de la Fuente y René Stigler Su personaje con el que hizo su debut fue Ana Alvarramo Bueno, eso sí, fue tu promesa la de mí Seguramente están tan ricas como las galletas que hicimos en tu casa ¿Te sofrés con algo de tomar? No, no te molestes, venimos solo un momento a traerte algo Para ti y para Agatha ¿Puedo verla? Esto es uno para ella y otro para mí Para que nos estemos mandando fotos Ya me dijo mi papá que él me ayuda con la computadora Deja que me quede a comer, por favor No, 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 Ana, ¿cómo te vas a quedar a comer? Todavía no he llegado a ni el conado Y mira, me está enseñando son las galletas En el 2017 reaparece nuevamente en la televisión Esta vez en el programa unitario como dice el dicho En el episodio La verdad no peca pero incomoda Donde interpretó a Elsa Y yo llegamos a la conclusión de que Luis empezó a ponerse así cuando su papá le empezó a ir bien Está padrísimo A ver, déjame ver No, mejor ya guárdalo Es que está prohibido Hola También participó en el episodio Bien reza quien servirá a Dios piensa Esta vez interpretando a Gabriela Es la guía de física con las respuestas, ¿verdad? Por supuesto que no es ninguna guía No, ¿cómo de que no? ¿Estás tonta o qué? Realmente te quieres casar, Violeta No sé qué le pasa a Violeta Sigue sin regresar a la escuela Ya no ve a sus amigos Tampoco va a fiestas Gustavo te está esperando abajo Muy guapo con toda su familia Gracias, Gabi Ahora te alcanzó Este mismo año participa en la telenovela mexicana Muy padres Una versión de la telenovela argentina Señores papis Donde compartió créditos con Betty Monroy Dulce María y Héctor Gómez Su personaje fue Tania Pérez Valdés Riva Palacio En este momento agarra tus cosas y lárgate No, no se va a ir a ningún lado hasta que le expliques Por qué le estás hablando así Cualquier pretexto es buenísimo Para ir a no firmar los papeles Mamá se nota que no te quieres divorciar No sé ni por qué finges Pero el problema aquí, ma Es que aunque no quieras Como por lo que he hablado con mi papá Él está muy seguro de que se quiere quedar con Kika No entiendo por qué me estás diciendo esto ¿Hay algo que no sepa? Sí, porque mi mamá Tu novia No, no cocina nada Cocina horrible O sea, tipo Buena onda De esos que ayudan a los pobres Híjole, seguramente es de esos que ayudan dando likes Sí, obvio Y también se ponen el cuerno ¿Qué es eso? Ah, mira Es lo que le hizo mi papá a mi mamá Y por eso ahora está con Kika Qué floja, ni siquiera pueden explicar qué es lo que son En el 2018 se une al elenco de la exitosa telenovela juvenil Laila Leyenda Donde comparte escena con jóvenes de distintas nacionalidades Con un personaje muy bien interpretado Como lo fue María Asunción Salas Más conocida como Machu Una chica muy guapa e inteligente Y la más experimentada del grupo en temas sexuales Que tiene la habilidad especial para manipular a los demás Es una bullying y nada Su sentido del humor es negro y cruel Pero a menudo hace reír a los demás Con este personaje fue nominada como mejor actriz juvenil En los premios TV y novelas 2019 Pero no resultó ganadora ¡Está loca! ¡Loca, loca! ¡No he hecho! Si todo me sale mal Todo Lo único que falta es que me caja un perro Ah, pero va a ser un perro irlandés Hervimos así Acostaditos Como todos los seres humanos Ay, síguete haciéndola graciosa Y a veces Me sale excelente Un cereal Con leche Y si me pongo de creativa Y por ti suagrita Le puedo poner hasta plátano A ver, Romy, Teresa Calcuta ¿Tú por qué estás acostumbrada a nosotras, no? ¿Qué sabes qué? Vine por ella porque como que se me ocurría Echártela en la cabeza Como que el azul ya no te queda Mira, Silberio Si no quieres entender Y meterte en tu pequeño cerebrito Que no vamos a regresar Pues eres estupido ¿Crecida, malparada, aburrida y despeinada? Lo que pasa es que yo lo tengo todo No tienes nada También forma parte de la banda musical Light Realizando múltiples presentaciones En programas de televisión Y eventos especiales Sé que nunca quise algo serio Yo solo quería probar Ese movimiento Que me da locura Me queda en exceso Ven y dame un beso Una vez Una, una y otra vez Puedes ver Y sé que sé que puedes ver ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer? Solamente quería unas palabras Que me dijeras, baby, que me amaba Su más reciente participación es el nuevo proyecto de Televisa Los Protegidos Una nueva versión de la serie española del mismo nombre Macarena interpretará a una chica con la facultad de alterar el campo eléctrico de todo lo que la rodea Su personaje es Sandra Contame que te han parecido cada uno de los personajes interpretados por esta joven y guapísima actriz Yo dejo hasta aquí el video Si te gustó el contenido no dudes en dejar tu like Y si quieres seguir disfrutando de más contenido similar a este Suscríbete y echa un vistazo al canal Tengo varios videos que te pueden interesar Hasta el próximo video Cuídense Saludos a todos donde se encuentren Este contenido también te podría interesar ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!